Cuando conocemos, estaba en el cielo y él dijo, yo quiero tener el puesto que hay bien, que Dios tenía. Pero él estaba viendo que él necesitaba ver cómo lo lograba y empezó a hablar o a hacer campaña en el cielo, como hacen los políticos. A engañar gente, engañar gente, engañar gente, hasta tener la máxima persona que él necesitaba. Pero Satanás lo que no sabía era que Dios es todopoderoso y que sobre él nadie se le puede pasar. Pero yo tengo noticias para ti, Gloria a Jesús, y es que Satanás pensaba que iba a acabar o iba a hacer lo que él quería, pero ese no era ese plan. Dice que engañó a la tercera parte de los ángeles, Gloria al Señor. Pero algo me llama la atención y es que cuando Satanás estaba intentando obtener el trono, dice que Dios lo destronó. Y cuando Dios lo destronó, Gloria a Jesús, descendieron él y los demonios que cajeron a tierra, Gloria a Dios. Y dice la Biblia que Dios creó al hombre y Dios creó la tierra, Dios formó todo lo que hay en la tierra. Todo lo que usted ve, hoy en día Dios lo formó de lo que no se veía, Dios lo formó. Pero algo me plasma mi espíritu y es lo siguiente. Y es que cuando Dios había creado todas las cosas, Dios también creó al hombre después que había creado todas las cosas y lo plantó en el huerto del Edén. Y Dios le dice a Adán que de todos los frutos que hay en el huerto, que hay en aquel lugar, él puede señorearse, él puede tocarlo. Pero que hay un algo que es el algo de la vida, que él no lo puede tocar, aleluya, es el algo del fruto, del bien y del mal, que él no lo puede tocar. Porque aquí a quien lo toque, él va a morir. Pero no te ha abonado. Muchas veces Dios permite cosas en nuestra vida, o Dios nos dice cosas, pero a quien no le hacemos caso a lo que Dios nos dice. Dios le dijo a Adán que de todos los algo que había en el huerto, él podía comer, él podía señorearse, él podía tocarlo. Él iba a ser bendecido de lo que Dios había creado en la tierra. Pero quien traigo noticias para ti, Dios te ha plantado aquí en esta tierra. O Dios te tiene en este lugar, tal vez tú lo estás viendo por mal, pero Dios te tiene en este lugar con un propósito eterno. ¿Por qué? Porque tú no sabes cómo tú vas a salir de aquí. Tú vas a salir preparado. Dios había puesto a Adán en aquel lugar para que Adán entendiera de que él no era cualquier cosa. Él estaba por encima de la naturaleza. Porque yo me imagino a Adán poniéndole nombre, gloria a Jesús, a una ballena. Me imagino que la ballena seguro no subió donde estaba Adán, sino que él fue sumergido donde estaba la ballena. Adán podía andar por la superficie de las aguas y era como un tello que está hoy en día aquí. Gloria al Señor. Pero dice que cuando esto está pasando, algo me llama la atención, amado. Y a lo siguiente, y es que con Satanás no se habla. Dile que te queda al lado, con Satanás no se habla. Con Satanás no se juega. Con Satanás se reprende y se echa fuera. Gloria al Señor. Amén. 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 Me imagino que Adán, gloria a Jesús, se había descuidado. Pero yo vengo a decirte que no te descuides de lo que ya Dios te ha entregado. No te descuides de lo que ya Dios te ha depositado. No te descuides, aleluya, de lo que Dios de antemano te ha entregado. Gloria al Señor. Porque Dios le había entregado un legado a este hombre llamado Adán, gloria a Jesús. Adán estaba en el huerto del Edén. Me imagino a Adán cuidando y protegiendo lo que Dios le había entregado, lo que ya Dios le había ordenado que hiciera. Adán seguro duró mucho tiempo cuidando, protegiendo y acechando de que ningún animal seguramente tocara el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Por qué? Porque iba a traer una consecuencia. Tienes que tener ganado. La consecuencia produce muerte. Cuando tú y yo hacemos algo fuera de la voluntad de Dios.